Para mi otro estilo, que ya va siendo parte de nuestra vida, parte de nuestro estilo Y esto va para ti, móvete, móvete, sweet, sweet Yo soy tu muñequita Lady, tu florcita de amor Y como decimos Zapatito, 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 zapatito Hueltecita, 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 chiquita Y aquí, pocha Quisiera saber como estas, quisiera saber con quien estas Quisiera saber como estas, quisiera saber con quien estas Quiero abrazarte mi amor, pero no puedo porque no estas Quiere abrazarte mi vida, pero no puedo porque no estas Ay amor, donde estas, te abuso y no te encuentro, con quien estas Ella es, tu muñequita, tu muñequita Lady, tu florcita de amor Y con este bonito salí, muévanse, muévanse No quiero verte llorando, todo maquia se hace pagar No quiero verte llorando, todo maquia se hace pagar No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz Y como zapatea, Rubensito Centeno y la señora Karina Y ese pasito, 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 pasito Rompe el taquito, rompe el taquito Rompe el taquito, rompe el taquito De costadito, de costadito Como lo baila, como lo goza Si un día te engañe, perdóname mi amor Si un día te engañe, perdóname mi amor A ver como cantamos Y yo te amo mi amor, perdóname por favor Perdóname Y yo te amo mi amor, perdóname por favor Por tus engaños mi amor, yo te desea dejar Por tus engaños mi amor, yo te desea dejar Me quedaras solito, me hiciste mucho daño Me quedaras solito, me hiciste mucho daño Seguimos bailando, tomando, gozando ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Eso sí! ¡Toma, que toma, que toma! Te ruego, te suplico, no me dejes por favor Te ruego, te suplico, no me dejes por favor Te juro que cambiaré, te fallé y me arrepiento Te juro que cambiaré, te fallé y me arrepiento ¡Cuánto arrepentimiento esta noche! Perdonarte no puedo, tú me fallaste mi amor Perdonarte no puedo, tú me fallaste mi amor Tanto yo te amaba, volvés contigo jamás Tanto yo te amaba, volvés contigo jamás ¡Están gozando, señores! ¡Rivaldo y llena! ¡Qué zapateo! ¡Qué zapateo! ¡Qué zapateo! ¡Muévase! ¡Muévale la cintura, cadera! ¡Muévale la cintura, cadera! ¡Muévale la cintura, cadera! ¡Mira cómo goza, mira cómo baila! ¡Así se goza! Perdóname mi amor Perdonarte no puedo Perdóname Perdóname mi amor Perdonarte no puedo Por favor, te reconozco mi error Volvés contigo jamás Te reconozco mi error Volvés contigo jamás ¡Muchísimas gracias! ¡Tanto a la gente linda que está presente esta noche! ¡Gracias, Perú!